¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos estudiando y como va siendo también habitual, dando a conocer en estos últimos días lo que es el legado más antiguo de nuestra escuela, que es la parte de Uchi Ushisen, la parte más profunda de estudio, que es la parte de formas combativas específicas de lo que era el pueblo Ushisen, el pueblo indígena oriundo del Japón antiguo. Entonces, lo que aquí estamos viendo son formas muy características, primigenias de combate, que cambian un poco la idea general que se suele tener de la forma de combate y que, como hemos visto en otras ocasiones, esto permea el resto de artes combativas. Nos están llegando, al respecto de esta temática, muchísimas comunicaciones a través de las redes sociales, de los e-mails, del propio YouTube, al respecto de conocer más, algunos que habían estudiado en otras escuelas de UE y que conocían algo al respecto de lo que aquí estamos tratando, y que nos preguntan algunas cosas y que, pues en un vídeo como este, explicativo, humildemente vamos a tratar de responder algunas de esas cuestiones y así también que la mayoría de ustedes, los miles de seguidores que tenemos en YouTube, puedan seguir lo que aquí realizamos. Hoy aquí vamos a presentar tres estudios diferentes, tres SUE, tres colecciones. La primera de ellas se llama IWA SUE, IWA significa roca, entonces sería la colección de la roca, y tiene mucho que ver con las formas en las cuales los Ushisen vieron que el peligro inherente que podía tener un arma cortante era muy difícil de ser tratado cuando no estábamos pertrechados de otra arma equivalente. Y necesitamos de una forma efectiva para parar la trayectoria, para parar la efectividad, la capacidad de acción que tiene esa arma. Entonces, sin más dilación vamos a pasar a tratar esto en práctica, en movimiento, para que podamos comprender mejor en diferentes ejemplos, en diferentes formas. Voy a pedir a mi dojo-cho, Oscar Monsalve, que por favor entre para poder realizar esta explicación a todos ustedes. Así que démosle la bienvenida, por favor, me dais más. Una de las características, vamos a ver que va a tener el IWA SUE, es la aplicación a manos abiertas, porque el samurai portaba la armadura, al samurai portaba la armadura, y un impacto con nudillos, con mano cerrada, podía generar daños mucho más severos a nosotros mismos que al propio oponente. Entonces, una de las características es la mano abierta. Luego veremos que esto va evolucionando y va llegando a puntos cada vez más interesantes para realizar una forma de bloqueo, una forma más efectiva ante este tipo de ataques. Para mostrarlo, vamos a ver algunas formas, el oponente me va a atacar de forma libre y yo voy a ir, en cada una de ellas, explicando los puntos, los ángulos, las colocaciones, las formas más interesantes para comprender este tipo. Entonces, por favor, Oscar Monsalve, me va a realizar, desde aquí vengo y, realizando un movimiento de empuje, apartamos hacia un lado. Es decir, tenemos un movimiento que intercepta y el otro que realiza un impacto a mano abierta para realizar no solo una defensa efectiva, sino un daño de tal forma sobre la zona articular que evita que el ataque sea perpetrado con eficacia. Otra forma, por favor, desde aquí viene que lo que realizamos es un impacto con la mano, uno intercepta y el otro realiza el impacto. De nuevo, por favor, aquí. Tenemos el movimiento, como vemos, no perdemos el control de su capacidad de acción, podría venir con el otro lado, siempre tenemos control. Control. Aquí, para entrar en situaciones que nos permitan salir del riesgo que pueda tenerla tanto. Sin embargo, una de las características más interesantes de Iguazue es el empleo, no solo del cuerpo, sobre todo con una fuerza de resistencia, sino también el empleo de lo que son las puntas. El empleo, por ejemplo, de codos y otras articulaciones que nos van a permitir actuar con un mayor nivel de control, con un mayor nivel de capacidad defensiva. Entonces, voy a presentar alguna de las formas, le voy a pedir a Oscar San que, por favor, me ataque de nuevo como desee. Desde aquí lo que realizamos, otra forma es, el codo está aquí, para generar un impacto sobre la zona distal del húmero que permite una hiperextensión en un momento determinado, pero sobre todo un impacto efectivo que va a evitar que, como digo, el ataque se complete con el objetivo inicial del tenía. Otra forma, meramente ilustrativa, para que también comprendamos alguna cuestión más. Él vuelve a atacar, mi brazo protege y el otro entra teniendo protección en el lateral. De nuevo, por favor. Aquí. Para tener y tenemos control sobre el oponente en esta área. Con esto, vemos a grandes rasgos lo que sería un estudio interesantísimo de cómo los CISEN veían cómo tratar situaciones en las cuales eran atacados en una trayectoria dispar con ataques de cilos cortantes, cuchillos u otro tipo de armas. Ahora, bien, vamos a tratar otra temática completamente distinta. Nos están preguntando al respecto de lo que es otro zué, que se llama de Karamaru zué. Karamaru significa envolverse, enredarse, y tiene que ver con unas formas muy específicas de cómo amagar, de cómo, en un primer lugar, no ser percibido por parte del oponente, diríamos, no la estrategia, pero sí el objetivo que estamos teniendo en la técnica, en la defensa. Entonces, voy a pedir a Oscar Sam, vamos a necesitar de Katana, vamos a necesitar en este caso de Bokuto, para poder realizar. Entonces, le voy a pedir, por favor, que sujete un Bokuto, que pase a mi derecha, y yo también optaré por la selección de otro, en este caso con una vaina que nos será necesaria para la aplicación y explicación de las técnicas que hoy tenemos aquí que presentar. En un primer momento, para trabajar el Karamaru zué, vamos a, solo por un objeto, digamos, didáctico, de conocimiento, vamos a trabajar a nivel de Shikó, para realizar una técnica y también variarla con respecto a lo que estábamos haciendo. Entonces, por favor, Oscar Sam, comenzamos en Shikó. Él va a tener la espada ya sobre la cabeza, me va a intentar atacar, si intentara desde aquí sacar la Katana, él va a tener quizá muchas más posibilidades de cortarme, porque, aunque sea rápido, aunque tenga un movimiento de piernas capaz y suficiente, es decir, tenga la técnica suficiente para llegar a lo que necesito, es muy posible que él tenga un menor recorrido y tenga un riesgo muy elevado. Entonces, lo que vamos a hacer sin que él perciba es un movimiento sujetando en Gyakute y realizando un impacto en Tsuka Ate, que es lo que va a hacer es tener el ataque. Entonces, desde aquí tenemos este movimiento, realizándolo, por ejemplo, sobre la garganta, desde aquí podemos sacar bloqueando mi brazo, protege para que aquí no se perprete el ataque, en un bloqueo mecánico y a la vez el córter está bloqueando. Paso, paso al lado y desde aquí, bien. Si aquí está, pasaríamos a controlar y desde aquí podríamos clavar. Para finalizar, nos tendríamos la técnica, por ejemplo, una técnica psicóloga realizada en lo que sería la técnica específica, como hemos dicho, de envolver, enredar, para tener la defensa. Vamos a ver otras formas, por ejemplo, en este caso él me va a atacar con un Mako, Mako Uchi. Desde aquí vamos a ir en una situación de encuentro, de Aguacén, vamos a unirnos. Entonces, desde aquí cuando él me ataca, vengo de la misma forma, bloqueando, bloqueando sin que él perciba. La katana sale a este punto, y aquí tenemos. Vamos hacia adelante, ya desde aquí tenemos el control, pudiendo clavar en el cuello. Otras formas, por ejemplo, ante otro tipo de ataques, vamos a realizar una parte que es Aguirí, salimos a otro lado, bloqueando. Tenemos que salir de una forma que no estemos, estamos aquí, tenemos un problema, va a estar cortándonos. Tenemos que salir, y desde aquí lo que vamos a realizar es, ahora la otra mano, y desde aquí salimos, y desde aquí tenemos acceso, sobre todo a la zona del corazón, a la zona del alba, levanta, etc. Muy bien, esto es lo que sería Karamaru Sué, que es un estudio, como vemos, que envuelve, propiamente, como digo, envolver al oponente con las propias técnicas de la katana. El último que vamos a ver hoy es el estudio de Karamaru Sué, que es un estudio interesantísimo, que tiene que ver con el empleo de las capas, que eran usadas como prendas de viaje. Estamos hablando del Hikimawashi Gappa, que era una prenda que se utilizaba como sobre traje, como una capa, propiamente encima de lo que serían los atuendos de viaje. Voy a utilizar una tela que me sirva para comprender un poquito mejor el estudio, y desde aquí vamos a realizar unas técnicas de forma rápida para comprender el empleo de la capa como si fuera una forma de combate. Entonces, desde aquí, lo que vamos a realizar es, como digo, utilizo esta tela, la coloco alrededor de lo que sería mi cuerpo, como si estuviera protegiendo, y desde aquí voy a estar siendo atacado por diferentes ataques. Entonces, le voy a pedir en un primer momento que, por ejemplo, Oscar San me ataque, por ejemplo, con Mako Uchi, ¿de acuerdo? Un ataque frontal, en el cual, bajando, tenemos este ataque en el cual estamos a la vez ocultando, ocultándonos del oponente. Desde aquí, paso alrededor del cuello, y la otra mano viene por aquí, cruzando. Esto, ahora, tirando, y estrangulando. Esto podríamos llevar al suelo, golpear, etc. Esto sería una forma, como vemos, lo que vemos es enrollado a través del brazo, el brazo queda bloqueado, no puede realizar ningún movimiento, y a su vez, las telas están cruzándose de forma que estrangulan el cuello. Otra forma, le voy a pedir, por favor, que me ataque, por ejemplo, con katana, una forma interesantísima. En esta ocasión, él me ataca, Mako Uchi con katana, vengo hacia delante, ahora, paso por delante, y cierro, cruzando, a través de lo que sería el tronco. Tendríamos bloqueado, lo que sería su capacidad de ataque en esta zona, no podría levantar, los codos están aprisionados. Ahora, para acabar, le voy a pedir que me ataque con un tanto, que también son unas formas interesantísimas de ser empleada, de ser utilizada. Quizá mejor... Para acabar, estamos, me ataca, y vengo aquí al lateral. Desde aquí, enrollo, paso, y cruzando. Y desde aquí tenemos. El bloqueo, estamos a salvo del cuchillo, el cuchillo también está bloqueado por la tela, y estamos protegidos. Y esto, serían algunas de las formas de lo que se llama kagesue, kagesue de sombra. Cuando hablamos del shikimawashi kappa, era también muy utilizado, por lo que dicen, para ocultarse, para realizar algunas maniobras evasivas, algunas maniobras defensivas, como en el kagesue, acabamos de mostrar, y que son interesantísimas, porque la capacidad técnica es enorme. Bueno, entonces, tan solo para acabar, recordad que hemos trabajado de iguazue, las formas de defensa, las formas de golpeo para parar las ataques efectivos, karamaru shue, las formas con la katana, y finalmente, kagesue, estas formas utilizando una capa, un sobretraje sobre nosotros mismos. Agradezco la atención, y deseo, como no podría ser de otra forma, un feliz año. Muchísimas gracias. 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 Gracias.